Hola, hola, Rosemary Tapia, su escritora. Experimenta el poder del voto consciente antes de dirigirte a la zurna. Sumérgete en el contexto político con tres videos impactantes de pocos minutos basado en la novela. ¿Qué vamos a hacer después de lo que les hicieron? ¿Qué ocurre cuando te encuentras en medio de un torbellino político y detestas la politiquería, pero vislumbras la oportunidad de cambiar tu país? ¿Dirías sí o no? La trama de la novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Enfrenta a Ramiro Moreno a esta disyuntiva trascendental. Para aquellos lectores indecisos que anhelan votar con responsabilidad y pensando en el bien común, esta novela es una brújula ética. No se trata solo de ejercer el sufragio, sino de hacerlo con conciencia, evitando caer en la trampa de elegir por intereses individuales. Tu elección no solo impacta tu presente, sino el futuro de todos. Sumerge de la lectura de la novela y observa cómo el panorama político se aclara. Reflexiona sobre la realidad de nuestro país y aprende a diferenciar entre discursos, palaces y verdaderas misiones de justicia social. Descubre candidatos comprometidos a procurar un equilibrio que beneficie a todos sin excepción. No se trata de desposeer a los prósperos, sino proporcionar las herramientas necesarias para una vida digna para todos, impulsada por la educación. Tu voto, tu voz, tu decisión. Tu voto, tu voz, tu decisión.